...solo tiene 15 años y es la reina de La Habana... ...solo tiene 15 años y ya es pura mercancía... ...ya los turistas visitan el museo de su cama... ...y revuelcan sus dejanas otro día y otro día... ...por un par de medias nuevas te transportan al paraíso... ...por un plato de comida no te quiero ni contar... ...sus piernas se dibujan en los ojos de los hombres... ...que cabalgan por las noches con una mulata más... ...y mientras alguien le parte sus ramas... ...sueña con una bandera y en la solitaria estrella del soldado Chie Guevara... ...y mientras que se la comen a besos... ...ella finge sus placeres y se limpia como puede la revolución de su pueblo... ...otro avión llega a La Habana cargadito de amor... ...otro avión se va de Cuba y le dicen adiós... ...a las niñas ineteras, lagrinitas de ron... ...caña dulce, carne fresca... ...15 años... ...solo tiene 15 años... ...y en la puta de Fidel que persiste en su fe... ...y en su eterno discursito... ...otro avión está al llegar... ...abre tus piernas al mar... ...que llegan tus papitos... ...que ya llegan tus papitos... ...te venimos.